¡Suscríbete! Minutos iniciales para Javier Hernández que fue reemplazado por Nani, buenos 23-22 minutos para el ecuatoriano Jefferson Montero en el Swansea City que fue el artífice para el gol de la victoria de Sigurdsson al final. Sí, el Manchester United solo tuvo un buen comienzo apretando bien pero de ahí en fuera se le complicó muchísimo cuando se metió atrás el Swansea y llegó Montero por ese costado izquierdo con el cambio de ritmo que tiene y definió el partido. Queda claro que será otra cosa este Manchester United versión de Luis Fangal cuando el equipo esté completo tuvo seis bajas muy importantes a todas pero evidentemente esto recién comienza pero claro desde el vamos a un técnico ganador como Luis Fangal y toda la inversión que trae alrededor este equipo del Manchester United era necesario una victoria. ¡Suscríbete!